Atención contribuyente de impuesto predial. La Alcaldía Municipal de Segovia, orgullosamente segovianos, a través de la Secretaría de Hacienda, informa que para realizar los pagos anticipados de impuesto predial para la vigencia 2014, debe acercarse a la Tesorería Municipal y reclamar su factura. Los pagos anticipados tendrán descuentos así hasta el 31 de enero, el 20%, del 1 al 28 de febrero, el 15%, del 1 al 31 de marzo, el 10%. El descuento es solo sobre el impuesto predial y por pago anticipado. Deuda de vigencias anteriores no tiene descuento. Si no le llega el recibo, puede reclamarlo en la Secretaría de Hacienda, primer piso del Palacio Municipal, en el horario de 8 a 11 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde. Recuerda, evadir tus impuestos estará sujeto a sanciones, pérdida de la licencia de funcionamiento o cobros coactivos válidos en la recuperación de cartera. Jairo Adolfo Arango, Secretario de Hacienda.